El último gol de Pablo Guerrero, antes de su eliminación del Mundial. 14 meses de la sanción impuesta por el TAS, Paolo no estará en el Mundial de Rusia y es altamente probable que no vuelva a vestir la camiseta de Flamengo. Por su contrato vence en agosto de este año y desde Brasil llegó la información de que el club buscaría congelar el vínculo entre ambos como lo hizo a principio de año. Aunque existe también la posibilidad de que se resuelva el acuerdo entre ambas partes. Guerrero anotó 43 goles con los rubro negros. Confirmada la sanción, Flamengo ya estaría en búsqueda de un reemplazo para el hombre que acabó con el caos. Y es que los agentes del peruano y la comisión directiva del club brasileño querían renovar el contrato, tal como siempre lo anunció el presidente Eduardo Bandeira. En primer lugar, torcer para que salga el relatorio del CAAS. Temos una excelente relación con él. Él es un profesional que se cuida mucho, extremadamente dedicado. Y nuestra intención es renovar y tenerlo durante algún tiempo aún con él. Guerrero ya cumplió seis meses de sanción. Gracias al veredicto del Tribunal General del Deporte, al peruano le restan ocho meses que deberá cumplir de inmediato. Por lo que su vuelta a los campos de fútbol sería el 15 de enero del 2019. Dos meses antes, podrá volver a entrenar con el club que lo contrate para que le toque. Bueno, pero ahora...